Señoras y señores, que comience Jesús María a aplaudirlos y a gritar, es el grito, ¡sabale! Señoras y señores, estos son, en Jesús María, ¡Los Palmena! Buenas noches, Jesús María, a ver esas manos bien arriba Vamos a mover esos brazos, vamos a recordar estas canciones Vamos a poner esa alegría de la reencontrarnos en esta noche Juntos con los palmenas, y las manos bien alto, ¡ahí! ¡Una mano arriba, y arriba! ¡Canta Jesús María! ¡Pronto se borrará! Mañana tristeza será, cuando no esté mi sombra Y la prueba de todos descubrirás, que no eres dueña y señora El lastimarme y esperar, era mi alma que llora ¿Por qué me dejaste solo, amor? ¿Cuánto más te amaba? Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te parte mi amor Y lo dulce de mis besos ¡Quiero las palmas arriba, todas las palmas arriba! Y se grita Jesús María Suena, palmas, palmas, atrás Vamos a mover los brazos, girando todos juntos ¡Ahí, ahí! ¡Gira allá! ¡Y se mueve! ¡Gira allá! Entonces, que venida en el ayer Te venis también en que IFTE Con un coñe en mi corazón Recándonos a ni RT interes Pero no vas a volver Fotándote arrepentida Entonces vas a comprender Y se llamanos en el as treball Porque me dejaste solo amor Saberás, sufrirás, pedirás perdón Aprenderás a llorar cuando comprendas Y solo meterás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Y solo meterás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Tienen las palmas arriba ¡Tienen las manos arriba! Es un honor para los palmeras estar en este gran escenario Compartir esta gran noche de Jesús María con tantos grandes artistas Y el aplauso y el reconocimiento y el cariño de todos ustedes La Argentina está presente para bailar y mover ¡Aveniza Palmas! ¡Aveniza Palmas! ¡Aveniza Palmas! ¡Aveniza Palmas arriba y sin amor! ¡Una, una, una! ¡Vamos a mover esa mano! ¡Vamos! ¡Fueba! ¡Vamos a mover esa mano! ¡Ya bien! ¡Pilo! ¡Atañasi! ¡Gondelera! ¡Qué te hace aquí! ¡La tabla no se mueve la pintura! ¡Ay, pato no se apoyera por ti! ¡Ay, venero la levanta! ¡Lo digo! En Japón y la baila mueve y se pelea ¡Sexy! Ya cuando se le va parando ¡Lolita! ¡Ella sigue porque sabe que hay rin! ¡Esta es un bombón asesino! ¡Esta es un bombón de latino! ¡Es que es un bombón el culento! ¡No le dice bombón pasamiento! ¡Sabe de bombón y lo mueve! ¡Le deja bombón muerto! ¡Es que es un bombón insaciable! ¡Esta es un bombón insaciable! ¡Te juro bombón amaldicable! ¡Esta es bombón! ¡Y vamos a mover los brazos! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Amore, todo! ¡Ey! ¡Va! 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 Vamos a hacer esa vueltina Y vamos a mover Es que hacia aquí Ya toda la noche mueve la cinturí La limpa con los apoyeras Por ti La meneo la levanta Todita Es que hacia aquí La baña vuelve se menea Existe cuando se le va parando La reña sigue porque sabe Que ríe Es que hacia aquí Bombón asesino Esa bombón bien latino Es que su bombón es un hurlento En ese bombón calzamiento La meneo bombón y lo mueve En el bombón cuando quiere En ese bombón insaciable Que duro bombón al carreglo Es como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Es que es un bombón bien latino Es que es un bombón chesurriento, el ítem bombón casamiento ¡Mueve, mueve! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sí! Sale del bombón y lo mueve, lea al bombón cuando quiera Parece un bombón insaciable, le juro un bombón amastigable ¡Mueve, mueve! ¡Arriba! 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 ¡Mueve, mueve! ¡Arriba! 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 Si levantas las manitos, si me abrazas el pollito, yo te tomo la cintura Un pasito pa' delante, un pasito pa'l costado Y tu cola se menea, todo para atrás Todo para aquí, todo para allá ¡Mueve, mueve! ¡No, nena! ¿Qué te va a gustar? Todo para aquí, todo para allá ¡Mueve, mueve! ¡No, nena! ¿Qué te va a gustar? Una vez ya vuelve y yo menea a entrar acá ¿Qué te va a gustar? Otra vez ya vuelve y yo menea a entrar acá ¿Qué te va a gustar? Todo para aquí, todo para allá ¡Mueve, mueve! ¡No, nena! ¿Qué te va a gustar? ¡Mueve, mueve! ¡No, nena! ¡Qué te va a gustar! ¡Mueve, mueve! ¡No, nena! ¡Qué te va a gustar! Vuelvelo, nena, que te va a gustar Vuelvelo, nena, que te va a gustar Vuelvelo, nena, que te va a gustar Pero que suena ese aplauso, Jesús María Pero viste que linda que está Córdoba Que hermosa que está Jesús María Realmente es un gusto para los palmeras Poder nuevamente visitarlos Y que linda que se pone, ¿no? Cada vez que llega esta temporada del festival Los palmeras se dicen presente aquí en esta noche Así que vamos a vivir, vamos a recordar Vamos a repasar 50 años de historia Y en esta historia, en estas 5 décadas Neo Pitea se ha sumado a esta ruta de lodo Para cantar y tocar y ser Palmas arriba, arriba Patrugia Más tumbas Esa mujer me echó más tumbas Esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo a la tumba Más tumbas Esa mujer me echó más tumbas Esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo a la tumba Quiero salir, salir a bailar Quiero salir, salir a bailar Con mis amigos de mesa a tomar Para la tumba todos los domingos Y así a mi equipo poder agarrar Más tumbas Esa mujer me echó más tumbas Esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo a la tumba Más tumbas Esa mujer me echó más tumbas Esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo a la tumba La bruja Maruja me dijo Que estaba, que estaba jugado Si quieres quitarte el hechizo Escucha a tu alucía de mar Con el rocifalio, también ambadoras Que en la guayarata no quedamos sola Es bajo sabroso, con mucha emoción Y la voz sonando, se gana por Dios ¡Vamos a ver con las palmas, a ver! ¡Abracados arriba! ¡Qué fuerte! ¡A ver esas palmas que suelen, a ver! ¡Sobras, palmas, palmas! ¡Todas, todas! ¡Todas! La tumba, esa mujer me echó una tumba, esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. La tumba, la tumba, la tumba, esa mujer me echó una tumba, esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Y con la palma todos los hombres, arriba, a ver, va. Si es así, déjalo ahí, he hechizado y he tratado por ti, se mata, soy feliz, casi muerto por tu andro, hoy si es así, déjalo ahí, quitana, quitana, me voy a morir y no sé si me diste mi cara tan triste, me quiere llevar directo pa' la tumba. La tumba, esa mujer me echó una tumba, esa mujer me echó una tumba, esa mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. La tumba, la palma, la palma, fuerte, la tumba. Muchísimas gracias, premiados, reconocidos en este 2022, Zaday, Camil, todos, eh. Premiados con el, ese trompeo tan especial para los músicos como es el Carlos Gardel 2022, así que estos amigos que a lo largo de estas cinco décadas nos siguen sorprendiendo, siguen iluminando nuestros corazones con esas ansias de recordar estas canciones, canciones que llegan desde el alba. Así suenan, a ver, arriba, todas las manos bien arriba, y es lo que usted lo conoce. Siempre está pensando, que no la quiero, la verdad es otra, ella en mi cielo, y supiera que solo por ella si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero, es tan profundo, sin embargo no te queda mirando, yo la necesito. Ella vive pensando, que no te quiero, que por un traje de amor te muero. Siente, que mi boca no dice verdades, ella vive culpable de mi vida y pesares. Ella, nunca me ha visto, pero se imagina, tengo amantes en cualquier esquina. Yo soy el crimine, del crimine y asesina. Ella, dice que soy fino amargo en su vida. Siempre está pensando, que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supieras que solo por ella, si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero, es tan profundo Sin embargo, no sé que a mi lado, yo la necesito Que ya supieras, he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, en la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura Y mi cama en piedra dura, no soy nada sin su amor Siempre está pensando, que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supieras que solo por ella, si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero, es tan profundo Sin embargo, no sé que a mi lado, yo la necesito Yo quiero que renovemos ese aplauso Que realmente este festival que nos convoca Con este sentido solidario para que 20 cooperadoras escolares También puedan contar con este subsidio Para que, bueno, sigan trabajando Con ese sentido solidario Así que, el overaje de los palmeras También para todos los que están trabajando Adonoren, y para ustedes Que son el espíritu de esta fiesta Quiero que acompañemos de Colvas Manos arriba, todos arriba, a ver Y las palmas, y todo un poco ahorita ¡Venga! 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí Prente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabe bien, corazón Lo que significas en mí Quiero que a mí por ti Comenzarás, que vivo, que deje de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Yo me desespero por ti Dicen, aunque como te quiero tanto Yo que tuve tantos amor Seguro me haces amos Y guarda Si es así, déjalo ahí He hechizado, he encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjale por siempre Junto a ti Si es así, déjalo ahí He hechizado, he encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjale por siempre Junto a ti Aún Ahora, por más arriba Ahora, todos Bien fuerte, hermano Bien fuerte Y se grito de perezo Maríbe Arriba 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 Santa Fe Crecente Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti Por favor, me agachas pero sin ti Dame bien, corazón, lo que sí necesitas en mí Dice mejor que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Me importa Si es así, déjalo ahí He hechizado y he cantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí He hechizado y he cantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti A ver esas palmas A ver esas palmas A ver esas palmas Arriba, arriba, arriba Y enfonte las manos La gente de San Juan A ver Catamarca Provincia de Buenos Aires El querido norte argentino, salta, jucú y jucubano A todos ustedes El saludo de los palmeras A ver Palmas arriba Un, dos, tres, cuatro ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará? El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones? Y dirá, danse nuestro amor Y regalándote flores Dirá, la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que no fuiste feliz Pero eso te quedé en ti Y creo que no fuiste feliz Pero eso te quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo no se me hace recordar Quizás con él me hace recordar Quizás con él me hace recordar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo no se me hace recordar Quizás con él me hace recordar Como yo soy mejor Muy diferente de nada Y todas las manos arriba Todas las manos arriba A ver, todas Hacemos palmas Palmas, palmas, palmas Cuántos cartiles Cuánto cariño Mirá, mirá vos Todo el país Yo quiero contarles Que Los Palveras Ha sido en este 20, 22 pasado El grupo tropical de mayor reproducción En la plataforma digital de Spotify Sí, 128 millones de reproducciones Significa esto Que 110 mil personas Estuvieron día a día Escuchando este cancionero Que ya es popular Y que esto se transforma En 7 millones de horas Repartidas en 175 países del mundo Y en estas reproducciones Van a encontrar uno de los temas Que Los Palveras grabaron Los auténticos decadentes A ver, esas manos arriba Con ganas de cantar todos Así a ver Que tú me decías Que me amabas Era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo Llegarte así De mi recuerdo? ¿Dónde está Tu amor? ¡Suerte! Ese amor Que me curas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? ¡Amor! Ese amor Que me curas tú Vamos a acompañar Con las palmas A ver ¡Wow! San Luis presente Sauce Santa Fe Cuanta gente A ver Todo Santa Fe Aguante Vamos A ver Quiero ver las manos arriba Todas las manos Viendo Catamarca Vamos a elevar los brazos Vamos todos arriba Cuando yo les diga Hacemos palmas A ver Un, dos, tres Palmas Siempre Ustedes Nos escuchan en su maría Todos Villa San Esteban Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo Volverte a ti En mi recuerdo ¿Dónde está Arriba Tu amor Ese amor Que me curas tú ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Mi amor Amor Ese amor Que me curas tú Y vamos a elevar los brazos Bien arriba 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 Y a mover ¿Dónde está Todos a ver Una bastón Una bastón Una bastón Una bastón Pero ese aplauso Se lo queremos dedicar Para todos ustedes Cuanta energía que hay Esta noche Jesús María Al amigo Mariano Grimón Dice Lo vamos a dedicar Con todo el cariño Erika Los chicos del panel Que uno La gente de Frank Que está presente Y para ustedes también Vamos a seguir bailando Dice ¿Me puedo sacar una foto? Ya Sacala Aquí están Los palmeras Arriba Todos arriba A ver Corte Palma A bailar A bailar Son una canción Que está de moda La mujer Y como loca No la dejan de bailar Este ritmo Tiene cachondeo Y bata Y bata Me mareo Y me llega Ese carajo Va a tocar Aquí Va a tocar Y allá Y se mueve Se mueve Se mueve Y me mata Me mata De bailar Y se mueve Se mueve Se mueve Y me mata Me mata De bailar A la 1 A las 2 A la 1 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 Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Suena Este bubu que me enloquece Me la peca y me tremece Hay que rimo Calentón Y una tira pura de la harina El corazón que me patina Y se viene en tu control Paso para el piqui Paso para el caja Y se mueve Se mueve Se mueve Y me mata Me mata De bailar Y se mueve Se mueve Se mueve Y me mata Me mata De bailar A la 1 A la 2 A la 1 Yo tiempo Ay se verán Ahora A mover la cola Sacudiendo todas Dale que va Arriba Las manos arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Y ahora A mover la cola Sacudiendo todas Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Y se mueve Y se mueve Y se mueve Los palmas ¡Baila! 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 Se escuchan bien fuerte Las palmas de todo De su marido Vamos a votar En el país Hay fiestas De adelante Están los pulveras Y yo Tanto amor Sincero Amor eterno Pero Pero duro Lo que dura El hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora ya venimos ¡Baila! ¡Baila! Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso Yo nada Tenimos ¡Baila! ¡Baila! Vamos otra vez Vamos a cantar bien fuerte Ya vemos ahora Palma Palma ¡Fuerte arriba! ¡Va! Tú y yo Tanto amor Sincero Amor eterno Pero Tú no Lo que dura El hielo En el desierto Como dice ahora Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora Ahora Yo te digo Lo que soy Ser Mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá Que vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso Yo no Lloro Así A ver las palmas A ver las palmas A ver esas palmas Arriba A ver esas manos Arriba Tribuna Arriba El que tiene El que tiene moto El que tiene moto Nueva El que tiene moto nueva El que tiene moto Todo Y ahora Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos El que tiene moto nueva Ayunar Que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Y esa chica Y esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él salía a bailar A ella no se le va Y ahora Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esa noche va a dormir Contigo Y ahora Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y ahora Yo Y donde están las vuelvas A ver Todas arriba Todas arriba Fuerte Dicen Hoy Madrugada No volverán Pero Mi divina Esto Tiene Rebeño Y Si Aquí me Conocen Eso Ataca Pero ¿Qué quiere? La chola Lo que quiere es que la abrace 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 Vamos a acompañar con las palmas, arriba Mi amor de las palmas, palmas Y así sigue Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Pero que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace La gente se preguntaba que quería la chola Y ahí está lo que quiere la chola, ¿no? Quería que la abrace A ver cómo estamos de este lado, a ver, wow, gente de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ¿dónde viene La Plata? Sí, Mar del Plata, Catamarca, presente, muchos santafesinos, Sauce Viejo, presente, vamos a estar próxima semana allí en Catamarca. Yo quiero que ahora, ahora comencemos a encender celulares, hagamos de cuenta que este predio se llena de estas estrellas de esta noche. A ver, celulares, celulares, muchos celulares, todos encendidos, a ver, arriba esa tribuna, aquí, en el predio, celulares, todos, arriba, todos, arriba, vamos a cantar esto que, con todo el sentimiento de los palmeras, se lo regalen a todos ustedes. A ver, esos celulares encendidos, bien arriba, todos. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? De formas que no intenten sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Pero puedo pasar siquiera un día y ver la ciencia desde lejos. Que siento enloquecer, verla alegre, sonríe, y no es muy lento. Yo sé que me falté en su amor, tan justo que a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella mi vida me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella un poco volvió en mi vida y que la doce, esto es un absurdo. Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala, arráncala de mí, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala, arráncala de mí, me busco tu ilusión. Es que no dejan los recuerdos, si lloren sin amar, su primer amor, no salen de tu pensamiento. Aún ella vive aquí, dentro del corazón. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de mí, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de mí, me busco tu ilusión. Vamos a mover todos los brazos arriba, a mover. Vamos a tener nervios porque ahora dice, sabrosura. Sabrosura, sabrosura, sabrosura. Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere. A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza o por rengol o porque tú no le convieras. O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hicieras el gallo. Dirá que tú daste a los amores cuando lo eras con su mirada. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdones. No llagas ni llorar, amargas noches, yo hago injustamente la cambiar. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tu errores... ¡Cantamos todo fuerte, dice! ¡Olvídala! Yo no lo quiera hacer, lucharé por tenerla. Ella se nos estrella, ella es toda mi vida. ¡La quiero! No te digo mentiras, y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida. ¡Olvídala mejor! ¡Olvídala! ¡Arráncala de ti! ¡Ya tiene otro amor! ¡Olvídala mejor! ¡Olvídala! ¡Arráncala de ti! ¡Vey, busco otra ilusión! ¡Olvídala mejor! ¡Olvídala! ¡Arráncala de ti! ¡Ya tiene otro amor! ¡Olvídala mejor! ¡Olvídala! ¡Arráncala de ti! ¡Vey, busco otra ilusión! ¡Pero mirá que está hermosa Jesús María! ¡Qué linda que está Córdoba! Gracias a toda la producción. Mirá, queremos llevar con la cámara de los palmeras recorre todo el país esta gran imagen. ¡Que quede la postal de la noche! ¡A ver, comenzamos a levantar los brazos! ¡A ver, digan hola! ¡Saludamos todos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esta es la fiesta del país! ¡Esta es la fiesta! Están todos, todos los que querían estar para disfrutar de este fenómeno nacional orgullo de Santa Fe tras su gira allí por España, recorriendo y visitando también a grandes amigos en el viejo continente. La noche tiene este ritmo tan especial. lo ha grabado con Lagnino Valdés los palmeras. ¡ Morrison! ¡La Sinaid... ¡Arriba! ¡Arriba por más! ¡Arriba por más! ¡Y dice! Mañanita, cena y la pared temprano del tuburio Mañanita, cena y la pared temprano del tuburio Recolina, su trabajo se va a vender frutos maduros Recolina, su trabajo se va a vender frutos maduros ¡Cena y la pared temprano del tuburio! 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 Báilame cumbia, cumbia cumbia de mi playa Báilame cumbia, cumbia Báilame cumbia A ver esa palma, a ver esa palma Todas arriba, todas, todas, todas arriba Arriba, arriba A bailar Jesús María Pobre las palmas, a ver, suena, 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 dice El baile de la gallina La gente de San Nicolás, provincia de Buenos Aires Y a los amigos de recreo, campeón y Montevera, Santa Fe Y a los amigos de San Nicolás, a ver, suena, suena Báilame cumbia, cumbia Báilame cumbia, cumbia wão Wow, bueno, son grandes amigos, grandes artistas reconocidos, populares por todos Ustedes, gente linda, ¿no? Que hermosa noche realmente recorriendo estas cinco décadas de los palmeras Y esta toda su historia a través de sus canciones Así que en todas las plataformas digitales van a encontrar estos grandes éxitos Y vamos a seguir disfrutando la noche Jesús María tiene el arte de los palmeras Y lo escucha, lo baila, lo disfruta el país ¡A ver! Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos El sentido tendría la vida Si pasamos un digno de los sentimientos No te enfades por eso, mi niña Yo me estoy canteando al terreno Si te digo te quiero, princesa Es porque no eres, es porque no siento De hecho nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero para mí nunca he sido Pero tampoco soy un adultero Si te digo que te quiero, sea mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late un corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a demorarte Tanto no quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a demorarte Tanto no quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Esa palma que sigue a sonar yo Y la gran noche Jesús María Junto de las palmeras Y lo baila el país Y ahora Ahora los manos arriba Todas las manos señalando así Más, más, más arriba Tengo fama de ser bandolero Con mi formalidad No es mi tipo Pero mi corazón es sincero Cuando he enamorado Contigo es distinto El pasado es tan solo pasado No te empadres, no te pongas seria Que ya le dan vueltas al foco Que yo no te invento Ninguna estrategia Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el catorce de febrero Para ti nunca existió Pero tampoco soy un embustero Si te digo que te quiero Que es mi única razón Debes traerme todo esto que he pedido Igual que a ti también Le date un corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no No voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no No voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte No, 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 no Un corredista se pasa de listo sobre mis intenciones, ya no tengo tus razones. Un corredista se pasa de listo sobre mis intenciones, ya no tengo tus razones. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está aquí sin destinar, pero yo sé que hasta ver siempre se muere un potro y un caro más. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Vámonos palmeras, dice ahora, y dice, vamos palmeras. ¡Fuerte! Con las manos arriba, todos salen. Palmas, 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 palmas. ¡Vamos! Quiero ver a todos, nos dice, a los palmeras con las palmas arriba, a ver. ¡Fuerte! ¡Y que suerte! ¡Y vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos los palmeras! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡No se escucha! ¡Viene arriba a todos, a ver! ¡Palma, palma, 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 sigue! Voy a bailar, derrope el ritmo de una paleta, mi ser, la búsqueda y brillar, como mi héroe, la gran bestia, por... A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Y el héroe, la gran bestia, por... Que haciendo el sueño, la vigilia, ya que te cuente bien, dormirá... A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, Beber mi trago tranquilo, bailando, ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. ¿Cuál más? Caigo la fiesta, noche yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, Beber mi trago tranquilo, bailando, ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. En el año pasado lo pasé con una morena, en este año voy a buscar otra mantreña, Descánsanos, te va a bailar, la cara espante hay que gozar, porque al final la vida se nos va. Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, Beber mi trago tranquilo, bailando, ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Caigo la fiesta, noche yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, Beber mi trago tranquilo, bailando, ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Beber mi trago tranquilo, bailando, ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Pero que suene, ese fervor de ese cariño, esos aplausos, solo el reconocimiento para estos grandes que en esta noche siguen iluminando, llenando de ritmo esta noche especial de Jesús Barria. ¿Cómo están aquí de este lado ustedes? ¡Epa! Esos carteles dicen por ahí, la gente de Córdoba, Ranchos. Y les queremos dedicar a todos ustedes uno de los temas que Abel Pinto grabó junto a los Palveras. Y lo van a escuchar seguramente esa voz grabada que quedó de Abel Pinto. Se llama así, para que lo disfrutemos, lento, suave, para que nos tomemos de la mano y podamos bailar juntos. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Vamos a bailar como en los tiempos de antes. Nadie nos baila más, más suave y elegante. Suave, 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 suave y elegante. Suave, suave, suave y elegante. ¡Epa! ¡Sabor! Yo, pasó la vida en gran formando, todas mis penas con el canto, como marenas con el canto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Radiante, luz de luna iluminando, voz de sirena y de quebranto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tiene fuego, desciéndelo, si tiene miedo, apágalo por lo que digan, se carga yo sin ese ritmo. ¡Me encargo yo! ¡Ey, ya! ¡Vamos a palmas arriba, todas las manos, a ver! ¡Pa, pa, 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 pa! Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes, nadie lo baila mal, va suave y elegante. Suave, suave, suave y elegante. Suave, suave, suave y elegante. ¡Aquina la última semana, el copa cerró! ¡No bella con la estreta, con la presión! ¡No bella con la toda situación! ¡El pena lo abaste dejo! ¡Papa, pa, 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 pa Que no se tire! ¡Ope,нако se va bailando grandes! ¡Eh, en la vida hice bien locura! ¡No bella con tu enemigo! Si tienes fuego, enciéndelo, si tienes miedo, apágalo por lo que digan, se carga yo sin ese ritmo. ¡Me encargo yo! ¡Vamos los papás amigos, JJ!. Así, 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 más arriba Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de anores Nadie lo baila mal, más suave y elegante Suave, 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 suave y elegante Suave, 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 suave y elegante Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de anores Nadie lo baila mal, más suave y elegante Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de anores Nadie lo baila mal, más suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Y que siga este aplauso también Otro de los grandes amigos de esta Ruta del Oro de los Palmeras, Abel Pintos Seguramente como todos ustedes que sigan a los Palmeras a través de las redes Que siguen buscando, descubriendo todas y cada una de estas novedades Cerramos el año 2022 Estábamos celebrando por este fin de año para recibir este nuevo Y los Palmeras nos regalaban un tema que han grabado Sumando Pintos con Rodrigo Tapari Los Palmeras, pura infidelidad se llama Disfruten, disfruten de su manía Vamos acompañando a la palma A ver, arriba esa mano Escucha amigo lo que te quiero contar Esa mujer que tanto amaste sin fiel La perdonas y te vuelve a traicionar A ti salir con otro hombre de un hotel Yo te agradezco amigo, amigo mío, a tu amistad Pero en el rollo es esta triste realidad La muy indigna se aprovecha de mi amor Hoy soy el tonto que otra vez vuelve a pasar Espera un poco, no pretendo hacerte mal Estoy perdido, nadie lo puedo curar Gracias hermano por tu amor y tu amistad Con tus palabras y tu amistad Con tus palabras y tu amistad Desagrad phi Con sus mentiras y falsedad te negarán Tú no mereces que te pague con traición Cabe salir con ese hombre y va feliz Sé que hay verdades que hacen mal al corazón Como explicarles a mis hijos la verdad Hoy soy la burla, me entristece el que dirá Yo lo veo y la tentaré la realidad El tiempo pasa y las heridas me darán Espera un poco, no pretendo hacerte más Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias hermano por tu amor, soy tu amistad Con tus palabras hoy tendré un dominar Es uno de los regalos de los palmeras con esto de seguir sumando fit Los duetos con grandes artistas reconocidos popularmente como el caso de Rodrigo Tapari Ni bien se conoció este tema comenzaron las reproducciones Reproducciones hasta llegar al millón de reproducciones en pocos días nada más Y quiero saludar también a quienes parte de estos 50 años en la movida tropical de los palmeras Ella es Marcela Morelos que nos deja su voz grabada esta noche Bien arriba para que el país lo reciba a través de la TV pública A través de Canal 10, Canal 2 La gente de Cadena 3 y todas las emisoras de radio y televisión Que están presentes en esta noche Les queremos regalar algo muy particular Que se llama Nuestra cumbia sagrada ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Que mi novia me sabe como se baila la cumbia Que al sonar los tambores mi no la invito me invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella es bailadora de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretando se baila Cumbia se me suelta y se aparta Se agarra su pollera y al pelear su cadera Yo tengo alguna manera de irse Baila, baila, baila suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la mujer sabrosita se la baila suavecita Y abre todos los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la mujer sabrosita se la baila suavecita Y abre todos los brazos Vamos a bailar lo bien suave Para que lo disfruten todo el país Bien suave, suave Y aquí todos juntos Párenlas arriba, párenlas arriba, arriba ¡Vamos! Mírame, sígueme, acózame Mírame, sígueme, acózame Mírame, sígueme, acózame Vengo ya acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Es la cuncia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cuncia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al llegar su cadera Y yo levantaré Me dice Báilame dos, baila fuerte Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la mujer sabrosita se la baila suavecita Y abre todos los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la mujer sabrosita se la baila suavecita Y abriendo los brazos Arriba todos los brazos, arriba Y cuando dice con los brazos arriba Ustedes no se imaginan lo que es esta postal realmente La comenzamos a revivir Y la comenzamos a vivir todos los días A través de las redes sociales de Los Palmeras Estamos llegando ya a la parte final de este show Y decirles a todos ustedes Estos son los recuerdos Las historias Las canciones Cinco décadas en la bóvila tropical Ininterrumpidos Para que juntos Recordamos este cancionero Con manos arriba A ver Familias arriba Todas las manos Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser contisa y fiel Eres la mujer Es mi amigo Y no lo puedo creer Por más Regardless Bóva, Bóva, Bóva Una romana Alguna frase te insinúe sin comprometer Pero ahora ves, te invitas algo más que un café Es hermosa y me duele tener que negarme Es mi amigo y no puedo jamás engañarme Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y dejándome mi silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le caí Siente el pensamiento ya que me encuentro Entre la espada y la pared Sigue la pata más Todas las manos se levantan arriba Vamos a sentir irlo tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Te aborrecio bailando Esa misma noche que te prometí Y jamás te diría que me olvidaría De andar por ahí Dentro de horas madrugadas En lo que buscaba yo encontraba en ti Pero el destino un día Y se si no fuera así Entre el farro y la alegría Por tu amor yo conocí Con tu tormenta de verano Y las consecuencias yo no las medí Me traigo todo en mis manos Para ser feliz y todo lo perdí Palmas arriba Todas las manos en alto A ver Palma, 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 palma Palma, palma, dice Muchachita de mi vida A vos Y de arriba las manos de todos Vamos a cantar Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor es el tren Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ven, tú, chacha, triste Ven, dame un beso Beso, beso Y vamos a volver Mi amor Si puede Mueva, 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 mueva Ayer pasé por su balcón Y le esperé como la vez primera Ayer me habló Me dio una flor Y sufe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso Eso, eso Cuánto te quiero Muchísimas gracias Y luego las manos arriba Todas las manos en alto Arriba Saludamos Les decimos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Saludamos Saludamos Saludamos, saludamos Saludamos, saludamos Saludamos, saludamos Saludamos Esta nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un predesí Estoy buscando por los pies Llega mi chata Tantajera Soy caco, bobrás El sanzarín Manos arriba Y se mueve Que se escuche Fuerte Como Hay un poco de mirar Un relajado Un palo Hay el anón Corriendo por ahí Hay mujeres que no son Ni de ninguna función Yo recién He quedado De un catarín Revotín, rebotá De la pera, de la la De la pista, la cabina Cuántos bichos tiene encima Tengo los dedos Super sensitivos Tengo los ojos de Dalí En esta danza Soy rey sin corona En esta danza Que no tiene fin Yo voy saltando sin pal Voy a quedar Voy a quedar como alguien Y yo me elego al compás DJ sin par Y desde acá veo feliz En esta danza En esta danza Soy rey sin corona En esta danza Que no tiene fin Yo voy saltando sin pal Voy a quedar Voy a quedar como alguien Y se escucha Emborrachar Emborrachar Mi corazón Me quiero yo Emborrachar, emborrachar mi corazón, mi corazón, emborrachar y quiero yo Emborrachar, emborrachar mi corazón, mi corazón, emborrachar y quiero yo Emborrachar, emborrachar mi corazón, mi corazón, emborrachar y quiero yo Si señores, son los palmeras que reciben la ovación de Jesús María Miren lo que es esto, se van o no se van Hay un cantito, viste, que si yo te digo, se van o no se van No se van los palmeras ¿Cómo? ¿Qué hacemos muchachos? Uno más Pará, pará, es tremendo Quiero, a ver, podemos levantar los brazos y aplaudirlos para que ellos Miren, miren esto, miren esto Es para ustedes Es para ustedes Yo sé, Cacho, estuvieron, estuvieron dos veces Escuchen esto, escuchen esto Estuvieron dos veces con Messi Hace poquito Hace 15 días Hace 15 días, una vez en un cumpleaños de la familia Y otra vez con los jugadores En el City Center, bueno, donde estuvieron prácticamente algunos jugadores de la selección Y pudimos compartir esta fiesta tan importante para León Le podemos regalar algo que tenga que ver con esto a la gente Arriba Si nos abrazamos tanto Si esa ilusión se cumplió Renovamos la ilusión de ser campeones La tercera en nuestra Así como nos abrazamos Así como nos abrazamos Así como saltamos Así como saltamos Nos cantamos el caronca La final es que perdimos Cuantos años la lloré Pero eso terminó Porque bien para ganar La final con la azul La volvió a ganar A mi muchacho, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al viejo, desde el cielo no podemos ver, por aunque no hay con la tonta, alentándolo al dios bien. En Argentina nací, tierras de Diego y yo en él, de los pibes de Manila, de Camazón. Y a mi muchacho, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ganar la tercera, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial, y al viejo, en el cielo no podemos ver, por aunque no hay con la tonta, alentándolo al dios bien. ¡A ver esas banderas! ¡A ver esas banderas argentinas! ¡Arriba! ¡Esa bandera argentina! ¡Todos los más funcionando! ¡Bien arriba muchachos! ¡Más arriba! Maestro, yo quiero que esta noche le pongamos todo ese fervor, como cada una de las noches para cantar ese sentimiento tan argentino. Nosotros estamos felices de tenerlos acá, quiero que les regalen un aplauso más para despedir a los amigos de Palmera, los palmeras, que nos regalan este momento que es único, irrepetible. Y nos vamos cantando lo que quieran, si tienen un pedacito de algo y nos vamos cantando. ¡Dale! ¡Manos arriba! ¡Sentimiento argentino! ¡Orgullo! ¡De ser esa sangre, ese vete y blanco! ¡Y esas banderas se las quitamos! ¡A ver! ¡Todas las banderas argentinas! ¡Vamos a ponerle garra! ¡Le ponemos corazón, sentimiento! ¡Arriba Argentina! ¡Arriba Argentina! ¡Fuerte! ¡Viva la patria! ¡Vamos Argentina! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas noches, Jesús María! ¡Buenas noches, país! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! Y ya me pongo a llorar Cuando comenzó ¡Hombre! Fue la reunión Ahorita conocí Y me despludó Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy no me dirá Estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, me traigo a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirla, temo perderla Pero mi vida es un invierno Quiero ver las palmas, 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 palmas El timal, Darío Guerrón, Gustavito Martínez Pablo López, Ezequiel Enríquez Silvio Pedrila, Palco Camino Rubén Escocante, palmas, 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 palmas Suena el timal, suena el timal Suena, 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 suena Todas las manos arriba, todas arriba Así los palmeras le dicen gracias Todo, 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 todo Suena, 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 suena Arriba Gracias, muchas gracias Chau, chau, chau Y ese aplauso a Jesús María Martín Fierro Gracias muchachos, feliz año Feliz año muchachos, gracias Este es el saludo y este es el cariño de Jesús María Cumbia De la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que mal me pagas Traidora Traidora Ábreme la puerta, mujer Rico, sabores Yo que te alejas, que mal me pagas Gracias por ver el video. 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 Lo intentamos,